Irapuato, el próximo 23 de febrero Carlos Zamarripa Aguirre cumplirá 10 años como encargado de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, y hoy asumirá la Fiscalía General de Justicia, cargo en el que estará otros 9 años, pero sus números, a pesar de los buenos comentarios de los gobernadores con los que ha estado, no son muy buenos, ya que de 395 homicidios dolosos registrados en 2009, el año pasado fueron registrados 2.290 homicidios, según datos de la propia Procuraduría del Estado, además de que Guanajuato ocupa el primer lugar en policías asesinados, lo que le ha valido que tenga 20 de los municipios más violentos del país. Se trata del funcionario que más años ha desempeñado este el puesto, pues hasta antes de él, Antonio Hernández García era quien había desempeñado por más tiempo el puesto de Procurador General del Estado, con 6 años al frente de la misma. Extraen 8 perfiles genéticos de cuerpos hallados en Fosa de Villagrán, Guanajuato. La trayectoria de Carlos Zamarripa dentro de la PGJE empezó literalmente desde abajo en el escalafón de esta dependencia. Comenzó como agente del Ministerio Público, posteriormente fue designado jefe de zona en León, después fue director de averiguaciones previas, también en León, y de ahí fue enviado a la coordinación de la Policía Ministerial. Carlos Zamarripa continuó, con su ascenso en la Procuraduría General de Justicia y fue nombrado subprocurador de investigaciones especializadas. Y no era para. Menos, pues el currículum de Zamarripa Aguirre, aparte de contener que era licenciado en Derecho por la Universidad de la Salle. Bajío y maestro en Ciencias Jurídico-Penales de la Universidad de Guanajuato, también contaba en su haber el ser egresado de la Academia Nacional del FBI, además de contar con la acreditación de un seminario tomado en Israel sobre inteligencia. Pero no es todo, en su currículum está el certificado drogas e investigación criminal que le otorgó el Departamento de Justicia de Estados Unidos y su Agencia para la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas. La DEA, Carlos Zamarripa, llegó a la PGJE el 23 de febrero de 2009, el día en que renunció el entonces titular de esa dependencia, Daniel Chowell Arenas quien dejaba ese cargo para contender por la Alcaldía de Guanajuato. Zamarripa Aguirre fue designado encargado de despacho y posteriormente fue ratificado por el entonces gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez. A la llegada de Miguel Márquez, Márquez a la gubernatura, éste decidió mantener a Carlos Zamarripa al frente de la Procuraduría. Escala VIOLNCIA a partir de 2015. La violencia en Guanajuato comenzó a aumentar por la disputa que comenzaron dos grupos criminales por el control del robo de hidrocarburo y la venta de drogas. 2017 y 2018 registraban meses violentos con cifras históricas en homicidios. Fueron varias las voces que pedían un cambio en la PGJE y en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero Miguel Márquez decidió mantener a ambos titulares. Inseguridad retrasa ascensos económicos en Guanajuato con el cambio de gobierno. Carlos Zamarripa también se mantuvo al frente de la Procuraduría. El gobernador Diego Singué Rodríguez Vallejo justificaba que el nombramiento de Zamarripa Aguirre como fiscal general era responsabilidad del Congreso del Estado. Sin embargo, el 15 de febrero dijo que los resultados de Zamarripa lo avalaban e incluso advirtió que no sólo metía las manos al fuego por él, sino también autoridades de Estados Unidos por sus resultados en materia de procuración de justicia. El mandatario estatal dijo que la Procuraduría General de Justicia del Estado lograba que 95,8% de los detenidos por homicidios tuvieron sentencia condenatoria, un número relevante, dijo, pues a nivel nacional la tasa promedio es de 45%.